¡Hasta la próxima! En la tierra que ve que te vi el sol, cuando nada en la tierra que ve que evoque a Dios, cuando sobre la tierra no haya ya mi dolor. Solo habrá una luz y esa será el amor, el amor, el amor para empezar. En la tierra que ve que te vi el sol, cuando sobre la tierra no haya ya mi dolor. Solo habrá una luz y esa será el amor, el amor, el amor para empezar. En la tierra que ve que te vi el sol, cuando sobre la tierra no haya ya mi dolor.